Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video en donde te enseñaremos cómo enviar un documento de Word a través de Gmail desde tu dispositivo móvil, por lo que si quieres aprender cómo realizar este envío quédate con nosotros hasta el final de este video. Bienvenidos a Mira Cómo Hacerlo. Gmail es un mensajero de correo electrónico que nos permite enviar diferentes tipos de archivo en modo de archivo adjunto. Esto no es limitante a los dispositivos móviles. Puedes enviar un archivo de Word a través de Gmail desde tu dispositivo móvil sin ningún problema. Solamente debes asegurarte de tener el archivo ya descargado en la memoria interna de tu dispositivo. Esto puedes realizarlo si conectas tu dispositivo a tu ordenador a través de un cable USB. Simplemente copia tu documento Word a una carpeta dentro de tu dispositivo móvil y listo. Ya tienes tu archivo para enviarlo a través de tu dispositivo móvil en el momento que así lo desees. Una vez que te asegures que ya tienes tu archivo de Word en tu teléfono, simplemente ve a las aplicaciones de Google y abre la app de Gmail. Cuando estés allí, toca el botón inferior de la derecha que dice Redactar. Allí se abrirá la ventana de redacción de mensajes. Como puedes ver, es muy parecida a la ventana que se abre cuando estás trabajando desde tu computadora. Para asegurarnos de que nuestro documento se envíe, lo primero que vamos a hacer es adjuntarlo. Así que debes tocar en el icono del clip que aparece arriba a la derecha. Como ves, allí podrás ver la opción que dice Adjuntar archivo. Se abrirá nuestro navegador de archivos de nuestro dispositivo y solamente debemos navegar hasta la ubicación de nuestro archivo de Word. Podemos hacerlo tocando el icono superior de la izquierda que tienen las tres líneas. Allí podremos ver más fácilmente las carpetas de nuestro dispositivo. Accedemos a la sección Documentos. Y como yo sé que mi documento fue enviado a través de WhatsApp, elijo esta carpeta. Allí podremos ver el documento de Word que queremos enviar. Simplemente lo seleccionamos y como puedes ver, el documento se ha adjuntado exitosamente. Ahora solamente falta escribir la dirección de correo electrónico a donde queremos enviarlo, el asunto y el cuerpo del mensaje. Una vez que tengamos todo nuestro contenido listo, simplemente tocamos el icono de enviar arriba a la derecha. Y listo. Nuestro correo electrónico ha sido enviado con un archivo de WordAd. La persona recibirá este correo en pocos segundos. Y hasta aquí llega nuestra explicación en este video. Esperamos que haya sido útil para ti. Si así lo fue, regálanos un comentario, un me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que traeremos para ti. Adiós.